Hey, buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capito de My Summer Car Y aquí estoy, después de haber pasado unos días Para hacer unas cosillas Como ir al vertedero a coger Todas las botellas que Habían, también compré algunas más Y creo que tengo 40 o 50 Botellas en total, que se las quiero Llevar al borracho a ver la pasta Que nos dan, ¿vale? También os pregunté De qué color os gustaría que pintara el coche Y la mayoría de vosotros me ha dicho Entre blanco y azul O sea, una mezcla de blanco y azul Vale, voy a coger esto de aquí Vale, así que lo he pintado más o menos así Está ahí azul y blanco Que no queda mal, aunque igual habría que cambiar algo No sé el qué exactamente Pero no está mal, no sé si pintar esto abajo también azul O poner algún otro color por el medio Igual poner algo también de otro color Naranja, rojo, no lo sé Ahora mismo no lo sé, ¿vale? Y lo que voy a hacer en este capítulo va a ser Primero entregar lo que es la Las botellas al borracho ¿Vale? Y se pone a llover Perfecto ¿Vale? Lo que no sé si pedir algo más aquí Porque creo que ya lo tengo todo Claro, lo que podría pedir puede ser esto ¿Vale? Que son 7.250 O los amortiguadores también Aunque son... Es toda la pasta que tengo ahora mismo Creo que voy a pedir esto ¿Vale? Solamente esto ¿Vale? Que son 7.000 Nos lo vamos a llevar Voy a llevarme también La caja de herramientas por si acaso Y la caja de dinamita ¿Vale? Y nos vamos a ir ¿Vale? Que fijaros en la de botellas que hay No sé la pasta que voy a sacar Pero va a ser bastante Por cierto, también he arreglado Lo que es la dirección La dirección para quien no lo sepa ¿Vale? Os voy a decir como se hace más o menos Tienes que coger el... Esta llave de aquí Que es la penúltima grande ¿Vale? Y tenéis que veniros aquí Donde sale este... Esta tuerca Y tenéis que tirarla hacia... Por ejemplo Con la rueda de ratón hacia arriba Hasta tope Hasta que veas que la rueda No gira más de sí ¿Vale? Habrá un momento en que Que hará tope y no podrá girar más La rueda Y entonces tenéis que contar 60 veces Al revés O sea, hacia abajo Vas contando 1, 2 Le vas dando Y al final se pone recto Y luego tenéis que venir aquí Y hacer lo mismo ¿Vale? Y creo que ya está recto bien Así que Nada, nos piramos Al borrachuzo ese Para venderle Todo lo que tengo Oye como llueve Me cago en la leche Por cómo le cuesta Tío Sí, ya no se va Ya no se va el coche Perfecto Tampoco lo había probado Me había hecho Lo que había ponido en internet De... De cómo arreglar eso Mira, ya no llueve Por cierto Al final he puesto El... El mod De eliminar el mosquito ¿Vale? Porque ya me... Ya estaba bastante cansado De él La verdad es que se han pasado Un poquito con el mosquito Lo he quitado No lo vais a escuchar Nunca más Y creo que me voy a ir Por las vías A ver si puedo No reventar nada Que por aquí Se llega mucho más rápido Ah, le voy rascando Claro que sí Creo que no se haya quedado nada Madre mía, tío Sí, ahí está bien Bien Bien, bien, bien La verdad es que Haciendo este truquito No te hace falta Ni trabajar en... En los otros trabajos Buenas, loco ¿Qué tal? Toma tu Kirju Kirju pa' ti Veamos qué tal Este vino dulce Loca Espérate Voy a tirar Lo que tengo siempre Aquí encima Vale Uf, digo que se cuela Muy buen vino dulce Venga Ahora que tenéis por aquí Eh Aquí hay una Eh, aquí he visto otra Sí A ver si aquí sale alguna No ¿Cuánto me va a estar dando? 6.800, chaval Lul Espérate Que aún me queda ¿Sabes? Ya está No hay nada más No parece Vale Pues mira Tengo 3 más pa' ti Bueno, la leche no La leche es pa' mí ¿Cómo que me pica? Hostia, que se lo puedo coger ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Aquí hay un trucazo brutal ¿Os dais cuenta que le estoy cogiendo yo ahora Los botes? ¿Qué dices, tío? Mira, que me los puedo llevar ya Si hubiera traído el Madre mía Si hubiera traído el bote Con el agua Imaginaos la pasta que podría haber sacado aquí Coño, pues el tío se lo bebe Y nada más ponérselo encima, tío 9.010 me da Venga, va Lo cojo Madre mía La pasta que me ha dado Vale Me lo vuelvo a llevar Así no tengo que ir al vertedero Vale Pues ya tenemos todas las botellas aquí Menos esa 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 no me la puedo llevar ¿O qué? ¿No te la puedo quitar? ¿Eh? Ya que estoy Puedo probar una cosita A ver No lo puedo matar, tío Vale Pues 9.010 nos ha Nos ha dado, tío Se me ha calado ¿En serio? Con todas las botellas que lleva aquí Que creo que son 40 y pico No sé No sé exactamente cuántas O 50 Pueden llegar a ser Con eso nos han dado 9.010 de dinero El borracho, tío Vale Lo que voy a hacer va a ser Para aquí un momento Porque quiero ver Lo que vale el roll cage ¿Vale? Para instalárselo al Satsuma Y poder luego Comprar el Los asientos Y el cinturón ese A ver Buenos días, loco Polla la milanesa Venga 5.500 Por verdad son 3.300 Vale 3.300 Vale No está mal Se cae ya, coño Pesado, tío ¿Por qué no se callan aquí? Y se pone a llover A 180 que voy ¿Sabes? Como cuando aparezca la poli ahora Que no hay una mierda Me van a poner un multazo De la hostia Mira la furgo por aquí Me va a pasar, loco Hostia, que viene alguien Viene alguien ¡Pam! Vaya hostia saliendo atrás Pobre furgo Siempre se la lleva, tío Siempre es la furgo La que se lleva la hostia ¡Uh! Cuidado, 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 loco ¡Tul! Pero el autobús ¿Cómo conduce, tío? Está todo loco ¿Qué pasa? ¿Voy detrás de la lluvia o qué? Madre mía, tío Como llueve A ver Mira, voy a coger ¿Cuántas balas me quedan, tío? A ver A ver, voy a cargarme a estos mierdas ¡Lul! Pobrecío Se lo han cargado O sea, quiero probar una cosa Uno menos ¡Tu casa! Ahora vengo Tranquilo Que quiero dejar Quiero probar una cosa ahora ¡Hostias! ¿Cómo puedes hablar? ¿Seguir hablando, loco? A ver Envelope Vale Metío Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, más botellas Voy a comprar estas botellas Y me las llevo ya Así Podemos vendérselas al borracho ¡Tiriti tiriti titi! ¡Pam! Eso para allá Ahora un momento Es que quiero probar una cosa Porque recuerdo Bueno, va Me la llevo encima Tengo leche Solía tener un perro Realmente Me gustaba Coño, la voy al... A ver A ver Este tío ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¡Me lo puedo llevar! ¡Todo bien! Tú puedes salir de ahí Es que quiero Pero Fuck Me cago en todo lo que se menea No sé No aparecen, tío Este sí que aparece, ¿no? Pero tampoco No, creía que tenía personas conmigo Me cago en la leche Creo que los había cogido Pero no Ahora los he soltado Y a saber dónde han aparecido Te podías callar, tío Madre mía, tío Estás muy loco, eh Estás muy loco Vale, lo que creo que voy a hacer Va a ser llevar el coche al mecánico Vale, vamos a ir otra vez Hostia Mira lo que está aquí Espérate ahí, hombre Vale, el Sasuma lo vamos a dejar aquí Un poquito más lejos, please Aquí Aparcado, bien aparcado Ahí Que no se note Estos los podré matar con Con el alcohol ¿O qué? Imagino que no Estos creo que no tienen dinámicas Entonces no los puedo matar Pero les puedo bailar el coche Eso sí ¿Eh? Pero Pero sí que puedo hacer que vuelen ¡Coño! No muere el tío Ni sale despedido hacia arriba ¡Corre! Vamos, 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 vamos Salimos, salimos, salimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Opa! ¡Ale! ¡What the fuck! Hostia, pasaba este, ¿sabes? Vamos a ayudar también al amarillo Pero bueno, hombre Yo le ayudo Le puedo ayudar a que salga hacia atrás Mira, mira Lo puedo echar Por aquí Que se cuele por abajo ¡Ay, ay, ay! No te muevas Que te veo No te muevas Ahí está Le hago ya el morro, tío ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A tu casa! ¡Oley! ¡Oh, lo hemos volcado! Mira, ¿what? ¿En serio? Mira este ¡Lol! Y la furga también se mueve Y ahora pasa un coche por aquí también ¿Qué? Ahí tiráis un árbol delante, eh Yo no digo nada Mira cómo acelera ¡Mira cómo acelera! Increíble, tío Mira Que la furga se va Y este coche está tirando ahí Venga, venga Tú puedes dejar hacia adelante Hacia adelante, loco No, hacia tu derecha ¿Otra vez contra el árbol? Madre mía Bueno, yo me voy Lo siento No he podido ayudarte Están todas las botellas ¡Y mis botellas! Y las botellas Han salido volando, tío ¿Puede que hayan desaparecido Cuando estaba en... En el pueblo? Igual sí que tengo que ir Al vertedero sí o sí Por huevos, tío What the fuck Igual cuando ponen las botellas En el borracho Pasa un tiempo Y después desaparece Y no aparece en el vertedero Puede ser Pero sí que me gustaría probarlo Lo de llevarme en el cubo con agua Y probar si se vuelven a llenar Y probar si se vuelven a llenar Y puedo vender alguna más Aunque lo dudo Porque si desaparecen Igual no cuenta ¡Guau! ¡Pringao! ¡Piripi! Vale, pues estoy en el mecánico Y voy a dejar el vídeo por aquí Porque no tengo más tiempo ¿Vale? Tengo que hacer ahora El directo de Sado de Colossus El último Vale Y creo que voy a decirle Lo que pasa es que no sé Cómo coño voy a volver a casa Tendré que esperar a que pase el Lul, es verdad Bueno, no, sí Le puedo coger el coche suyo Es verdad Vale Vamos a coger Voy a la mina en esta Hostia, pues mira Voy a coger Te querés callar Déjame hablar Voy a coger Voy a hacer que me haga el roll cage Y el motor tuning No, ¿cuál era? Este Final gear Lo que no acuerdo es cuál era el bueno Vale, creo que para la de rally Era esta O esta, tío No me acuerdo bien Creo que era esta Vale, vamos a decirle Que sí Me instalar el roll cage Y puedo coger su coche Que es una basura enorme Y volver a casa Vale, y voy a dejar el capito por aquí Como he dicho, ¿vale? Y nada Espero que os haya gustado Si es así, dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego